O si, o si, hoy vamos a jugar con la nueva skin de Fergus, el hipopoeta, y esta skin fue la ganadora del concurso de skins, pero, el primer diseño simplemente era la definición de miedo, traumatismo, asterisco insertada y le insano. Y horrible, pero bueno, comencemos. Ojo, mira como le voy a poner a este, vamos ahí, vamos ahí, vamos Willy Crack, vamos, vamos, Joder. Guau, que buenos los gráficos. Guau, que buenos días. Guau, que buenos días. Guau, que buenos días. La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más